¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo estamos? Yo estoy de lujo, como siempre. Vamos a hablar de Operación Triunfo, en concreto de la actuación de Eva en el primer pase de micros. Como sabéis, Eva tiene una canción que esta semana no le está siendo fácil llevarla a cabo. Ya empezó quejándose de la elección de canción, que no iba a ser capaz de sacarla adelante, que no sabe cantar en castellano, que le va fatal para su voz. Saltando estos primeros problemas, los logró superar y ha hecho en la primera actuación el pase de micros. Manu Geeks le ha echado una especie de bronca. Yo creo que más que bronca, lo que le ha hecho es abrirle un poquito los ojos y ponerle las pilas, espabilarla un poquito. Porque está últimamente un poco despistada, según los profesores, y necesita un toque de atención y es lo que le han hecho. La actuación, el primer pase de micros del miércoles fue casi mediocre. Incluso no fue capaz de terminar la canción. Se puso a reír porque, según ella, uno de los profesores le estaba mirando, le hizo reír. No logró ni terminar la canción. Lo que le achangan los profesores, en concreto Manu Geeks, es que no está haciendo todo lo posible para llevar esa canción a la perfección. Le están pidiendo que necesiten una actuación perfecta, que hasta ahora no lo ha conseguido. En concreto le dice, olvídate del TDA, que tenemos el trastorno de déficit de atención, y ponte las pilas. Incluso en la clase que hemos tenido antes, estabas ahí despistada, mirando a la puerta, mirándote al espejo. Si te tienes que poner las pilas y darme la actuación perfecta, porque sabemos que puedes hacerlo. La cubertería más cara, es puntual, muy formal, tiene la nariz plateada. Miau, 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 suena en mi cabeza, tus palabras están huecas. Miau, miau, me parto con tus chistes, río con la boca llena, me hablas de tus miedos. Tan guapo, tan desnudo, tan rastrero, tan seguro. Miau, miau, si eres tan valiente, préstame tú, tu vientre, véndeme los hijos, que tengan tus hermanas. Miau, miau, suena en mi cabeza, tus palabras están huecas. Miau, miau, me parto con tus chistes, río con la boca llena. Miau, 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 mi familia, mi familia, mi familia. que hablas los ojos, te des cuenta y que no te arrepientas después, ¿vale? De momento, si es un con, pero que va a estar que es un con. Y es otro significado. Claro. El significado cambia. Ya, ya, ya. No, pero que va a estar, o sea, que me lo voy a meter ahora así o porque llevo toda esta... desde que llevo enseñando la canción lo he empezado a hacer así, pero no pasa nada. O sea, pasa, pero no va a pasar. No, no, no va a pasar, no puede pasar. No, claro, ya. Yo creo que ha llegado el momento de que olvides tu débit de atención y te pegas un curro de la hostia. Sinceramente, ¿eh? Porque, porque sí, porque creo que no basta solo con esto que tanto nos gusta de ti, que es tu magnetismo, la energía, tu expresividad, que es maravilloso y me encanta, pero tiene que ir acompañado de una buena ejecución ya, desde ya. Y ya no hablo solo por el fallo de la letra. Es que ya has empezado mal, imprecisa. No estaba tan bien como cuando estaba en la sala del piano. Y en esta semana vas con retraso porque el día de ayer fue un día perdido, ¿sabes? Y el de antes de ayer. Y el de antes de ayer también. Con lo cual, hostia, y hoy me ha costado ensayar contigo porque estás todo el rato mirándote en el espejo, no sé qué, mirando la puerta a ver quién hay, ¿sabes? Y tú tengo un TDA, sí, vale. Pero, pero es como, buah, tío, tómatelo en serio ya, ¿sabes? Tengo ganas de verte que te lo tomas en serio. Porque, y me encanta, no malinterpretes mis palabras, ¿eh? No te estoy echando una bronca. A mí me encanta estar contigo, me lo paso súper bien. Pero me gustaría ver que realmente tienes ganas de seguir en este concurso, ¿sabes? Y me gustaría verlo en dejarte la piel para sacar este tema adelante. Porque tienes que clavar este tema, ¿no? Creo que tienes que demostrarte a ti misma que lo puedes hacer. Que lo puedes hacer de puta madre y que sea una actuación incuestionable, ¿no? Creo que ha llegado ese momento ya. De venga, tía, a currar a tope. A tope, sin excusas y sin distracciones. Y pam, 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 pam. Es que te vas a arrepentir después, ¿eh? Yo ya no sé cómo decirte. Yo estoy para ayudarte y te estoy intentando abrir los ojos para que te esfuerces más, ¿vale? Lleva estos días de retraso y, bueno, te quedan tres días más, ponte las pilas y saca la canción adelante. Como veis, yo creo que es un simple toque de atención, ¿vale? Incluso la directora, Noemi Galera, le dice que sí. Noemi Galera había sido criticada estos días anteriores por el paternalismo, ¿vale? Que ha tenido con Eva. Como que ha sido poco crítica, ha sido criticada porque no ha sido suficientemente crítica con Eva a la hora de cuando ella se quejaba del tipo de canción que le había tocado, etcétera. ¿Vale? Ahora sí que se ha puesto a favor de Manudix y le ha dicho que esto no puede suceder en el directo, que como sucede en el directo va a estar nominada. O sea, está clarísimo. Y nada, pues yo creo que es un toque de atención para ponerse las pilas antes de la gala oficial, que ahí sí que ya ni remedio. Ahora le quedan tres días para mejorar, para intentar sacar la canción adelante, que yo creo que la sacará. Y si no, es una de mis nominadas para la semana, sino al tiempo. ¿Qué opináis sobre este vídeo? ¿Qué opináis sobre la actuación? ¿Qué opináis sobre Eva? Dejad los comentarios en el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego, amigos!